Conozco corazones nos que espero, donde me abro hoy reposo. A pesar del nombre, la cantera, destaca por ser un pueblo de trabajadores de la maera, tallistes, evanistes y madreñeros que, junto a la mina y ganaderíes familiares pequeños, lleren la base del su sustento. A este yugarín ríosán, escondió entre la malena y el gamón y teirú, cuíra lúden de lo alto la capilla de San Adriano, santo con fama milagrero. Un yugar de contrastes, ha llegado y escaecío un tiempo, que guarda historias tristes, pero también allegríes, que da cuando facían rellumar todo el cordal del aramo. Si el amor que se tiene, y el oro que se tiene, si el amor no acaba cuando uno quiere. Estamos en el Concello Ríos, ahora hoy toca conocer el pueblo de la cantera. Y aquí, a pie de capilla, tenemos ya a María Jesús. ¿Qué tal? Cielo, ¿cómo estás? Hola, Solia. Buenos días. Madre de Dios, hoy tenéis el Concello bien apañado. Sí. Ponemos focikeru. Sí, vamos a ello. Es titular, no hay forma, quítalo, ¿eh? Vamos a ello. Mermura, mermura, dora de mermura, pesa que es cimetis, que el alcanismo, mira lo que adelante es mi... ¿Qué parte del Concello estamos? Mira, estamos en San Adriano, que es lo que da nombre a la parroquia. Estamos delante de la capilla, que es muy, muy antigua y, como verás, es preciosa. Y después tenemos el pueblo de la cantera al fondo y todos los pueblos, no se ven todos, pero casi todos los que se aunan dentro de la parroquia. Claro, porque ¿cuántos sois en la parroquia? ¿Cuántos pueblinos sois? Bueno, pues somos San Adriano, Les Tixieres, La Blanosa, El Huésped, La Cantera, Los Calejos, Roza Cajil y Pan de Raíces, ocho. ¿Seis unos cuantos? Sí, sí, son pueblinos muy piquitinos, pero sí, sí. ¿Tú qué me dices? ¿Lle la parroquia de la iglesia? Exacto, de la iglesia, porque los pueblos pertenecen al Concejo de Riosa. Claro, y esta capillina, ¿le la vuestra, la de la cantera? Esta y la nuestra, la de la parroquia nuestra, parroquia eclesiástica nuestra. Se cree que es de 1385 aproximadamente. Teniendo la vega aquí al lado, y el cura de la vega, venía el cura de Bermiego, de Quirós, a dar la misa en burro, venía a dar la misa aquí a San Adriano. Porque claro, aquí entendéis vos muy bien con los quirosanos. Bueno. ¿Cuánto? Bueno, ya vaya cosa que acabo de decir yo. Vaya lo que acabo de decir, pero bueno, que tenéis que entendéis vos entre tres cosas porque compartís pa' les vaques. Sí. Compartimos puertos, está ahí el aramo, compartimos puerta, aquí subimos el ganado por el verano arriba, al puerto. ¿A dónde lo subís normalmente? Nosotros, por ejemplo, subimos allá a Zarandín, que está justo aquí detrás. ¿Ahí donde el charcón? Sí, subimos por donde les mines de Techeo, por les vueltes pa' arriba. Pero bueno, hay varias subides. Y nada, está allí la sierra del aramo, ahí detrás está Quirós, aquí Lena, allí Mieres y allí Morcín. ¿Y Uvieu pa' dónde nos pillan? Uvieu, entre aquellos dos foces que ves allí, aquel pico, justo detrás de aquel pico está Uvieu, donde ves aquella nieblina al fondo. ¿Los pueblinos así que tenemos a la vista? La cantera, aquello de arriba, Hierro Zacajil, que pertenece a esta parroquia, Piedra Pico de arriba, San Adriano y después Llamo está ahí detrás. Claro. ¿Pero la cantera tiene varios barrios también? La cantera son tres barrios en concreto. La cantera, el pueblo, después está el valle y después el barrio de los calellos. ¿Y tienen siente todos? Menos los calellos, en los calellos ya hace muchos años que no hay gente. Pero sí, además hay un pueblo que va viniendo gente, se van renovando y hay gente mayor, pero bastante gente joven. Sí, sí, nuevo, ¿no? Que va arreglando casines. Sí, sí, va arreglando casines. ¿Cuántos hijos de ese río viviendo aquí? Seremos unos 22 o por ahí seremos aproximadamente. Tenemos hasta críos pequeños, que ya hay raros. ¿De cañinos? Sí, pues tenemos una nena de tres años y otra de nueve y, no, perdona, de doce. Doce, claro. Medran, Medran. ¿Escuela hay en pueblo o hubo? No, hubo escuela, que es aquella casa verde que ves allí, aquella fue la escuela del pueblo. Pero la primera escuela estuvo aquí en San Adriano. Ahora está restaurada y es una casa particular. Claro. Sí. ¿Y tú fuiste a esa escuela? No. Es que yo me casé aquí, pero yo soy, le llamo. Ah, bueno, entonces, claro, cuénteslo con más cariño. Viniste a cortejar aquí. Bueno, fue él a cortejarme. Vale, 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 vale. Pero bueno, acabaste diciendo esa zona. Sí, 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 sí. ¿Cuándo llegó la fiesta de este pueblo? Pues suele ser el tercer fin de semana de septiembre, cuando llegué la fiesta de San Adriano. Pero aquí hay dos santos, ahí está San Adriano y Santa Escolástica. ¿Y el pueblo de qué trabajó? ¿En qué destaca? ¿Las profesiones de este pueblo? Bueno, pues mira, la minería. Minería y ganadería y lo básico de aquí. Pero contaronme también que había muchos músicos y muchos maderistas. Sí, sí. O trabajadores de la maera. Sí, la gente cuando se prejubila tiene que buscar una afición o buscar algo en que ocupar el tiempo y en que entretenerse. Y tenemos vecinos que además son unos cracks tallando, haciendo muebles también. Tenemos tres músicos en el pueblo. Nunca no mal. Que imagínate. Nunca no mal. Cuando nos juntamos suele ser muy, muy bueno, muy divertido. El nombre de la cantera, ¿de dónde viene? Porque cantera por aquí no veo. Aparte de que tengo un canto, aparte de eso, hay muy poca tierra. Tú vas a la huerta y hay muy poca tierra. Lo de abajo y hay todo caspiello. Y hay todo piedra. Y hay piedra y entonces cuesta. Pero danse mis patates. Sí, hombre, sí. Pero quiero decirte... ¿Sabes que es sal caspiello? Sí, sal caspiello, sí. ¿De ahí el nombre de la cantera? Claro, claro. Pero luego también, cómeme, lo del canto también dice algo, ¿eh? Sí, claro, claro. Lo de la toponina, yo, tremendo, ¿eh? Sí, préstame tanto. ¿Tenemos gente con ganas de contar las cosas? Sí, hay mucha gente por aquí ya con muchas ganas de veros y de recibiros y encantados. ¿Y a ti pasó hasta el susto? Bueno. Venga, anda, anda. Ahí vamos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues ahora vamos a ver a María José. ¿Aquí? Sí, a Carmina. Que tiene aquí una casa preciosa y súper bien conservada. Aquí no hay timbre, hay que dar voz. María José. Hola. Aquí estamos. Aquí te traigo. Hola. Hola, María Jesús. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Que me dice que me vayan a presentarme a ti y a tu madre. A ver, cuéntame un poco. ¿Dónde está tu madre? Pues mi madre estará por el pórtico y la iglesia. Calculo. Calculo. Ah, bien. O sea, pero tú ya es nacida de aquí, de esta casa. Pero yo soy nacida de aquí, de esta casa. Soy la última de todas las generaciones que me precedieron, la última que nací aquí. Y tú, ¿a dónde dices que está, María José? Se supone que ande camino de la iglesia. Cuídala. Me estoy descargando los nervios. Ay, vamos para allá, estás cucando. Lo que está allí es fisgando. Claro. Lo que estaba allí era fisgándonos. ¡Cármina! ¿Y es verdad que lo que me contaron mis compañeros, que gusta tanto el programa de Pueblos, que tenías que hacer algo del médico y dijiste que vamos a aplázalo un poco para poder estar? Operarme de cataractos. Y yo voy particular. Entonces me dijo ella, no, vamos a aplázalo. Porque era muy pronto para salir a la luz y para... Mira qué bien. Bueno, entonces, va bien. La cosa dio este tiempo a todo y ahora falta que te pongan... Ahora falta que me pongan de los huellos un poco bien. ¿Cómo fue la historia de esta casa? ¿A qué se dedicó tu padre y tu madre? Pues mi padre murió antes de nacer yo. ¡Ay! Yo quedé sin hacer. Y mi madre y mi abuela ya quedaron las dos viudes aquí. Y después que nacieron tres hijos y a trabajar. En el campo todo. Porque yo me acuerdo con nueve y diez años salíamos, yo éramos dos hermanos y un varón. Fuimos tres. Y esa finca de ahí, la sembrábamos siempre de aquí, casi siempre de patates. Era lo que había para todo el año. O sea, que tú levantabas bien feo por la mañana, atendías... Ah, sí. Y después a escuela. Claro, calculo yo que tú de nena, el estar sin padres, tú y los de tus hermanos marcó vos, que tu padre no tuviera, que no me conocieras. Sí. Yo me acuerdo que yo lo pasaba mal cuando a lo mejor en la escuela había críos, porque eran mineros, todo. Y este lápiz, cualquier folleto, me lo trajo mi padre, me lo compró mi padre. Y yo eso nunca lo era capaz de admitir, esa falta que era. Pero bueno, yo esa caja de colores la guardé con un reto. ¿Qué caja de colores? ¿Dónde la tienes? ¿Por qué? No. ¿Esta de aquí? Ah, sí. Esta me la regaló el maestro último que... en el 51. ¿Esta ya del año 1951? Mira, es que la conservé, están apolillados ya la madera. Pero escucha una cosa, y regaló otro el maestro tuyo. Porque el maestro dormía en la casa de él, de la escuela. Tenía casa para la escuela, para el maestro. Pero mi madre arreglaba y la ropa y la comida. Entonces nos traía caramelos, unos paquetines de caramelos, y yo siempre los guardaba en una mesita. Y de vez en cuando sacaba algo, pero después, yo un día, por cierto, me quedé en un pesado. Estaba en vacío, la misma, estaba sacándome los... Y luego, con lo que te los curiosos... Y tenía el servicio, y era papel fuerte, y cuando un día digo yo, pero bueno... Y dije, oye, ¿tú no los comís? Claro, porque después dice mi madre, que el que guarda siempre hay. De guardar. Estamos aquí, a pie de capilla, y este sitio es muy importante para esta casa también. Tuvimos un tiempo de cuidarla. Había un mayordomo, algo más, pero cuando el último, que había muerto, seguimos con ello, unos años. Estáis vosotros ahora con el cargo, la capillina. Sí, sí. ¿Podemos vela? Sí, sí, podemos vela. A mí prestábame vela y seguir allí. Pues vamos a vela. Vale. Porque ahí tenemos a... Que aquí están, Santo Adriano y Escolástica. ¿De dónde salió Escolástica? Porque el caso es que este pueblo es San Adriano, y antes se llamaba la Mezquita. Ah, o sea que aquí Arabes también tuvo cabelo. Pues algo abrí. Y el Santo no era San Adriano, era San Mamés. Estoy viendo que hay... Estos cuerpos de cera. Claro. Son todos, es que este es abogado de los inválidos. Y son cuerpos de cera. Algunos tendrán ya 80 años, porque... Mira, esta, por ejemplo, es muy antigua. Hay los cuerpos... Mira, una cosa que yo te quería comentar, es que venía la gente de peregrinación, incluso dejaba hasta los muletes aquí. Claro. Sí, bueno, yo no sé si Carmina lo vería, las inscripciones en la pared, las peticiones que había, no sé si... Claro, sí, sí. Sí, sí. Pues mira, Sonia, aquí tenemos a José Antonio. Hola. Otro de los vecinos de San Adriano. ¿Qué tal, José Antonio? Encantada. Lo mismo digo, Sonia. Mira qué cara, mira qué huellos de picarón tiene. Tú tienes mucho que contarme, me parece a mí. Mucho que contar, que quieres que te cuente. Esta panera, ya de mano, a mí llámame mucho la atención. Bueno, esa panera yo cuando nací ya estaba ahí. Y tiene talles y tou, que son signos solares. Signos solares, sí. Y lo demás, pues nada, yo críeme aquí y marché a estudiar fuera. ¿Dónde estudiaste? Yo hice capataz agrícola porque mi padre, yo quería haber hecho capataz de minas y mi padre dijo que para minero que bastaba él y no me dejó. Me salió un trabajo para llevar una ganadería en Huesca y allá que me fui con la maleta. ¿Cuántos nacisteis en esta casita? En esta casa yo no tengo más que una hermana. La verdad que tienes una pila de cosas aquí. Mucho castos. Esto ya queda el solín aquí viene. Pero ellos solo vienen a visitarme de vez en cuando. La mujer no me gusta esto, yo de Burgos. José Antonio, tiene muchísimas cosas antiguas. Tengo muchísimas. Bueno, enséñate, no sé si conocerás o si sabrás lo que lleve. Enseñáis lo que tienes por ahí. ¿Qué tienes por ahí? ¿Estás asustándome? No, no. ¿Qué lleve esto? Esto, ¿qué será? ¿Para coger qué? Unos palos de batería. A ver, agárrame el abrigo. Oye, qué guapo, ¿y esto cuántos años? No sé qué lleve. Eso tendrá 200. Y esta talla tan fina. Eso es madera de techo. Ahora ya ni se puede. Es madera de techo y míralo cómo estaba tallado. Esto era para coger las espigas. Las espigas de las candas. ¿Dónde se se llamaba pan en esta zona? Principalmente aquí en San Adriano y en los tejeres. Todo lo de los tejeres que mira hacia el llamo, todas esas pendientes que hay ahí de huertas, eso lo conocí yo todo con la escanda. ¿Veslo? Madre, pero yo que fíjate, está así. Está puliino, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es madera de techo, que eso, si no metes donde pudra o tal, la polilla no lo entra. ¿Cuántos vecinos sois en esta parte del pueblo? Aquí, de vecino estoy hoy, esa pareja que hay ahí nada más. En esta casa. Sí, esos están de alquiler, esa era la escuela. Esa era la escuela. Ahí fue donde aprendí yo a sumar. De la grancha para arriba venían todos aquí y de Río Seco. Llamo, Las Tejeras, San Adriano. Hicieron la escuela aquí porque estaba la parroquia y porque además quedaban tres pueblos para allá, que venían los chavales aquí a la escuela y tres pueblos para abajo, lo pusieron aquí en el centro. Claro. Bueno, esa es la casa de la maestra, donde vivía la maestra, que daba escuela aquí. Sí. Y ahí está la fuente, que antes, bueno, hasta bien poco no había agua en el pueblo. Y aprovechaban el agua de la pipera, que esa fuente que hay aquí detrás. Un pozo que dicen que si es de la época de los romanos, yo no sé de qué época es. Porque sabes que a este pueblo llamaban y la mezquita. Dicen que aquí o cerca de aquí había hornos de fundición árabe. José Antonio, fue un placer. Lo mismo digo. Préstame mucho. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Uy, ¿qué fue eso? Perrin. Mire, la pipera está aquí. Compaña Irina del alma, Compaña Irina del alma, qué pena será de aquel. Qué pena será de aquel que tiene el agua entre los chavales y en un lab. Puede beber. Ay, de mí que nunca existí. Ay, de mí que nunca existí. Ay, de mí que la perdí. Ay, de mí que la perdí. Ay, de mí que la perdí. Pero qué es esto. Pues mira, Sonia, tráigote aquí, encontramos a mi hija y a mi yerno, que traen esta reliquia para que la veas. Bueno, 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 pero estoy alucinando. ¿Este coche de quién lleve? Mío. De él. De Manuel. De Manuel. ¿Y tú lleves? Jessica. Jessica, lleve a tu nena. Tienes más. Tengo otro. Otro más. Sí, y a Lela Mayor. Madre, Manuel, ¿y dónde salió este coche? Pues realmente salió del lado de casa. Lo tenía un vecino allí del barrio. ¿De dónde? De Gijón, de la calzada. ¿De la calzada? ¿De qué parte de la calzada? Del cerillero. Y bueno, hace un par de años, bueno, dos años, dos años y medio, pues bueno, nos lo vendió. ¡Qué bueno! ¿Y tienes más que este? Porque los que tienen coches antiguos tienen un 100. Sí, tenemos otros dos más. Otro Renault 8, lo que pasa que está de serie, no está como este. Y luego un BMW también, un Serie 3, un 320-21 del año 79. Vale, cuando compraste este mozo, ¿sabías que este tan danado que tenía? No, no lo sabía, no. No, no lo sabía. Fue engañado, fue engañado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuántos años tiene este? Este, 48. ¡Qué del año 73! Está tan guapo como yo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tiene el motor cambiado, tiene el motor de un R5 Copa y también está algo preparado. Entonces, bueno, anda más que uno de serie. Pero uno de serie, por ejemplo, andaban sobre los 130-140 como mucho. Bueno, cuidado, ¿eh? Este sí lo pasa, sí pasa esa velocidad. ¿Y cómo funciona? Porque claro, aquí tendréis que haber puesto todas las medidas de seguridad, ¿no? Para poder... Bueno, anda lo que son cinturones, que yo los traía de serie y atrás tampoco hacen falta. Realmente, para andar con ellos, más o menos son como venían de fábrica, vamos. Tampoco te exigen llevar tampoco nada así adicional, vamos. Madre, qué pasada. Sí, sí. ¿Podremos montar? Sí, sí. Sí podemos, sí. A ver, mira, que te abro por aquí. Ah, mira, tiene truco. Tiene truco. Tú conmigo, ¿eh? Sí, y contigo. A ver, limpiar estos pies. No pasa nada, no te preocupes. Que esto está... Madre mía, virgen, qué guaputa. Pero es que, mira, hasta el cojín. ¡Abreme aquí! ¡Y es! ¡Qué genial! A ver, que te cierre ahí. Todo tan curioso. Ahí va por el cinturón, mira, lo que hiela. ¿Te imaginas esos viejos? Bueno, vamos. Si me imagino, me cago en la leche. En un 600 me marqué yo las tubas. Y eso que esto es bastante más grande que un 600, ¿eh? Hombre, estoy un loco. El 600 era mucho más pequeño. Almería, en el 600, ida y vuelta. Con tienda de campaña en el maletero. Y eso que erábamos cuatro, pero cuando iban los padres, los tres hijos, la abuela, el abuelo, todo. El macharú. Subido. Eso era otro mundo ya. Mete un poco de ruido, la verdad, eso sí. Pues nos vamos. No, 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 no. Hola, Josín. Hola, Sonia. Ahora vas a conocer a... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Quién es Tinenu? Es Tinenu y el Mifiu. Memura, memura, dora de memura, pesa que es Tinenu. Tiena, el mal infierno. Mira lo que adelante es mí. El otro, o sea, que ven aquí, Jessy, tengo los dos. Tengo los dos aquí. Mira para acá. A Jessica y a José. Bueno, vaya chofer, ¿eh? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Fue un despacín. De verdad que presto. Luego veremos. Sí, sí, seguro que sí. ¿Y nosotros qué hacemos? Ahora vamos a ver a Gabino y Marijose que ven aquí. Agarra el testigo ahora. Venga, pues vamos con... Vamos a ver a Gabino y Marijose. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buen día. Te apoyo a tu madre. Sí. Bien. O tu madre te apoyo a él. Gabino, Marijose. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Puede pasarse? Sí, sí. Sí, sí. Muy buenas. Sonia. ¿Esto quién lo fai, Gabino? Es yo. ¿Esto fais lo tú? Sí. Entretenemos un poco. Sí, ¿eh? Claro. Y tienes mucho hecho de esto. Sí, bueno, pero hay que... Cosas grandes que aquí no se pueden poner, pero hay cosines por ahí, sí. Madre de Dios. Curiosa. Pero arques preciosos. ¿Y la madera que te presta para tallar cuál y para trabajar? El castaño, lo que más es soy el castaño. Habiendo castaño, gobierno agarrados. El castaño y el castaño, sí. ¿Quién lleve esta casa? Yo. ¿Y es tú? Sí. Esta casa era de los bisabuelos, luego dos abuelos y luego ya pasó a mí. ¿En la familia vuestra qué fue? ¿Trabajó en...? Sí, en la mina. ¿En mineros? En mineros todos. Y mi padre mató a su cuando yo tenía ocho años. En la mina y luego todos los mineros. Mi hermano minero y yo minero. ¿Y tú que fuiste al orfanato? Sí, tuve un orfanato, luego tuve una laborada en Gijón y luego para la mina. Claro, calculo yo que aquí en esta zona historias de mina y de... Lo que quieras, sin más. Lo que quieras, sin más. Y de la guerra civil y la posguerra tienen para apartarte toda la tarde. Aquí que la zona de... había fugados. Sí, lo hemos fugado, sí. El padre de Carmina mataron ahí mismo, ahí debajo del prago. Ahí está ahí los restos, el castro está ahí, donde estaban metidos de noche cuando dormiendo, cuando por la mañana vinieron y se mataron. Y el del mudo ahí arriba, el padre del mudo ahí, una que ya peña. Ahí en la cueva, ahí estaba metido en la cueva y cuando salieron por la mañana, ahí los allí charraron. Y claro, y es lo que una mujer, Carmina la provee con Tábalo, queda viuda y encima calla, porque no lle... Claro, si quedas viuda de un trabajo, pero quedar viuda de eso, eso tuvo que ser bien duro. ¿Y tú dónde lleves? Yo de Pola de Lena, de un pueblo muy guapo que se llama Felgueras. Mira, lo tengo que decir. De Felgueras. De Felgueras. ¿Y cuánto fue que estás aquí? Puf, 38 años. ¿Y viviste siempre aquí? Sí. Bueno, menos dos años abajo mientras hicimos la casa, pero abajo en Nijeres. Pero sí, sí, siempre aquí. Y ahora ya si tuviéramos que marchar ya me costaría. No, claro. Costó me venir, pero ahora ya marchar, claro. Yo que estoy en un país aquí en el paraíso. Sí, aquí estamos en la gloria. Bueno, María y José que se da muy bien amasar. Bueno, bueno. Amasa casi todos los días o prácticamente todos los días. Sí, amasa mucho, es verdad que... Y yo un genio de... De las casadillas. ¿En serio? Y entonces está como a mí, hoy tenía que salir mal. Sí, hoy tiene... Ay, o sea, que voy a enseñar a las casadillas. Claro, claro. Sí, bueno, no sé si te doy de todo. Vale, pues vamos. Vamos, a ver. ¿Detrás de ti? A poner mandil. A poner mandil. Y los guantes, y a la... Está ahí en la tu cocinina, ¿eh? En la cocinina. Bueno, vea ya, el mandil y una pasada. Vamos a pasar un poco. Qué guapo, a ver, a ver, a ver, que aquí hay mucho... Aquí hay blana y azúcar molido. Y azúcar blanco molido. Sí. Bien. Yo ahora aquí he hecho anís, un poco de anís. ¿Ah, sí, a huello o tienes media? Sí, mucho rin, no, no. A huello, pero sin pasarse. A ver, no sé, tú dime, que yo... Tú hecha, hecha. Yo soy alegre. Vale, 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 vale. ¿Y luego? Un poquitín de... Un poco de mantequilla. De manteca fundilla, ¿no? Sí. Vale, a ver, esto. Aquí, a ver. Y luego un poco de agua, si ya está. Aguina, para que... A ver, revuelva a ver. Yo creo que eché poco anís, ¿eh? ¿Qué va? No, no, no. Claro, porque aquí el secreto que tenemos, ya, que ya, buena manteca, buena blana, una gota de anís... Y azúcar. Y azúcar muelo lo bueno, que también vale sin moler, pero... Vino blanco. Vino blanco. Echa en esa taza. El de toda la vida. Sí, los cráneos. Semidulce. En esta taza, ¿eh? Sí. Hasta arriba. Bueno, sí, casi llena. Vale. Una taza de vino blanco, semidulce. Sí. Otra de aceite de girasol. Yo siempre he hecho girasol. Para que no agarre mucho sal, ¿no? Sí, porque si no queda muy fuerte el... Vino. Una taza de vino, una taza de aceite. Azúcar, un poco así también. Un puñado de... Unos salinos de sal y un puñado de azúcar. La yema del huevo. Madre, este huevo. Yé... Mira qué color. Amarillo, amarillo, ¿eh? Madre, yé de casa, ¿eh? No. Pues son de los merques, fía, porque... No, son huevos buenos, sí, señor. Batimos. Y luego ya la harina. ¿Y la farina? ¿Tú oyes reponante para la farina? Ya, sí. Ahí. Más, más. Más tubillazo. Claro, esto tiene que... ¿Pero cuánto oyes? ¿Un kilo? No, menos. Tienes que despegar luego con las manos. Ay, madre, ya se me... Ya empiezo yo a gochear. María José, sigue tú. A ver. Porque yo... Mira la que estoy ríeando. ¿Qué pasa? Claro, yé que yo la veis muy fuerte. Claro. Yo a veces hago lo con un tenedor, ¿eh? Igual ya que estoy bicho y mal amañoso. ¿Qué es más, no, eh? Espera, a ver. Amaso con azul, ¿no, viste? Ya lo veo. Qué masa más guapa con nada te queda. Más suave, ¿eh? Quedar como muy... Ya. Ahora ya... Ponte ahí. A ver, a estirar y a cortar, ¿no? Yo hago las muy pequeñinas. Sí, de bocado. Sí. Vale, esta va sola. Este y me gusta besado, ¿eh? De rodillita. Yo corto un caché. Sí. Y luego ya voy haciendo así y ya voy echando a casa de ellas. Estira eso. Ah, vas por parroquias. Sí. Espera, cucharilla. Tienes que... La primera tengo que verte. Bueno, tampoco salen todas iguales, claro. ¿Das ahí una vuelta o dos? Dos. Sí, porque se no abre. Y esto de aquí, quites rabo para que no haya atar. Quita rabo. Mete hasta la masa. Y esto ya lo quedas luego con un poquitín de... Y ahora prepararemos para freírlas, ¿eh? ¡Gracias! 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 Aquí quedamos, como en el centro del... Sí, estoy... Estoy el barro... Estoy el pueblo de Basio. El pueblo de Basio. Y bueno, aquí es donde se... Cuando se facía la fiesta, se facía ahí. Trabajamos aquí, aquí el baile. ¿Dónde se ponía el músico? Ahí, al lado de ahí. Ahí se ponía el músico siempre. Y ahora en vez de fiesta hacemos una comida popular. Traemos un pulpero y juntamos a los vecinos y lo hacemos aquí también. Claro. Y esto, pero esto está muy arreglado ahí, ¿no? Esto antes no estaba así. Esto antes ahí, que yo creo que llamábamos el parque, ahí antes estaba... Ya era un corral que compraron entre todos los vecinos y lo repararon porque estaba medio cayendo. Y entonces arreglóse para todos los vecinos. ¿Y esto comprasteislo entre todos los vecinos? Sí, entre todos los vecinos se compró. Se pagó, sí. Y hicisteis la obra. Sí. Y bueno, mira, ya que estamos aquí, está... Y en la casa de José Ludivina, que José es el peisano de más edad del pueblo. El veterano. Sí, además ya de aquí, nació aquí y está aquí toda la vida. Y no puedes salir porque fae poco murió Ludivina la mujer, entonces no te da mucha gracia para salir. Vaya. Pero bueno. Bueno, dais un abrazo de parte nuestra. Vale. Esta otra de aquí tendrá historia también. Esta y en la casa de Lolita, que llevan aquí toda la vida también, y después aquella de abajo y en la escuela. Ah, la que vimos desde cuando cerraron en San Adriano. Bueno, se hizo esta escuela, que si no me equivoco debió ser hacia 1969, por ahí cuando cerraron arriba y abrieron esta. Y ahora hay una vivienda particular también. ¿Y aquí quién venía? O sea, ¿tocóte a ti venir a esta escuela? No, no, no. A mi padre le tocó poco, pero a mí no, no, no. ¿Cuál? A mí tocó en Pabasó. Vale, tú ya fuiste para la urbe. Sí, yo ya fui para lo nuevo. ¿Y ahora a dónde me lleváis? A casa. Vamos a ver a mi abuela. Ah, bien. Que está aquí. ¿Cuántas historias sabe tu abuela? Puf, si se pone a contar... ¿De dónde hay tu abuela? De Gallegos. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Una mujer de Gallegos. A ver, baja por aquí. ¿Cómo se llama abuelita? Luisa. Luisa está bien para petar ahí, ¿eh? ¿Qué tal, Luisa? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Pero bueno, a ver, ¿a quién tienes aquí? Cuidándotelo. Mira, el perro, hay un montón. Es aquí animales. ¿Cómo se llama esta? La cena. Así que eres de Gallegos. Soy de Gallegos, ¿eh? ¿Y entonces qué te haces aquí? Bueno, a casa me vine porque me trajeron. ¿Qué quieres? ¿Y a gusto quedaste? Bueno, que remedio. ¿Dónde lo conociste? En Gallegos. ¿En Gallegos? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? José Manuel. José Manuel, como yo. Claro. ¿Y qué di, ¿va él a Gallegos a trabajar o...? Fue un día, no, no, fue un día de fiesta. Y entonces ya pesqué luz, por lo visto. Pescaste luz. O pescó me la vi, que no fue igual. ¿Y él en qué trabajaba? Era en la mina. Y era el letrecista, ¿eh? Pero en la mina. Mi madre llamaba el lucero. ¿Por qué? Porque trabajaba con la luz. Pues bajaba la luz. Y me decía, pues eso es antiguo, esa de... Claro. Y decía, ¿qué traje el tuyo marido? El tuyo. Y yo, en la mina, con la luz. Me decía, ¿cuáles alambres? No, hombre, no. ¿Les alambres no? En la luz. Me decía, entonces, ¿y el lucero? Bueno, pues ahí. El lucero, ¿qué más da? ¿Tuviste mucho que trabajar? ¿Yo? Madre mía, fía desde pequeñina. ¿Desde chiquitina del tubo? Claro, yo iba con mi madre a Mieres a repartir la leche. Porque mi padre tenía... Enfermo pronto, estaba en la mina enfermo de silicosis. Ay, vaya. Pero tenía que andar donde pudiera trabajar. Nosotros íbamos hasta Mieres a llevar la leche. En autobús y mi madre en el burro con un carro. Un autobús con las lecheres y a repartir desde el bazuelo hasta abajo Mieres. Madre, casa por casa. Sí. Y eran... Tendría 15 años. Yo estaba más ruina que un raptón y facía lo igual. ¿Cuántos nenos tuvisteis? Cuatro. Cuatro, bueno, entonces... ¿Y en cuánto tiempo? Del 70 al 75. De cinco años, cuatro guajes. Madre mía. ¿Y cuatro hombres? ¿Cuatro mozos? No, no, tal, sabe. Cuatro hijos más cuatro hombres que había en casa. Ah, ya, con los cuatro hijos. ¿Tuviste alguna nena? Sí, una. Está por aquí a la mía. Una nena. Y lo que había aquí, claro, tú tenías aquí un quintalado. Lo siento. Y al ganado. Y al Sváquez, sí. Y al Sváquez allí, debajo de arriba de allá, mon cacho para arriba. Andando desde aquí. Cuando venía el autobús para los nenos, igual subía con él, cuando eran tanto. Y llegaba aquí y bajaba al río a por los otros vaques, a los otros vaques. Pero bueno, ellos en gallegos lo pasaban bien, ¿eh? Les gustaba, corteseaban como que también por allí. Claro. Hasta que llegó el agua y ya... Llegó el agua, vaya disgusto. Llegó la luz y el agua, el lucero. Y la luz, la luz, la luz, la peor. El de la luz y el agua. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no corteseabas? Porque, y aún te dejáis salir de casa, no dices por agua. Y a mi madre, vete a fregarles, echeres. Digo, vas tarde. A fregarles, más tarde, quería ir a la oscuración porque hay los chavos locos por allí. Y claro, pues me pusieron el agua en casa, se restilló. Y de nuevo manera, ya no podía engañarla. Vamos ante la iglesia a jugar. Dice, vale, y vasemos para Cenera. Cuando venía desde la cual, buscábamos a Betán. Allá, voces, en Cenera. Dale, para arriba otra vez. O escapaba por el corredor. Bueno, eso fue la fiesta además del rosario, cariño. Y cuando nos traen todos en casa, digo, a mi hermana, marchamos. Salimos por aquí por el corredor, salteamos a la cerraera y para abajo. Y marchamos a la fiesta. Cuando mi padre salía por la puerta, no nos encontraba. Madre mía de mi vida. Unos hiblíos. Íbamos corriendo por el corredor y a la cama, cerra la puerta y atrás. Que te cuente el susto que ellos dio el padre, que te lo cuente. Mi padre, cuando llegaban los guardias, registraban los. Y claro, cuando dice, me cago. Agarró y abrió la chimenea, metió dentro. El chico se quedaría en la chimenea, en la cocina. El tiro. El tiro. Y metió la pistola ahí, pero metió la carga. Para que la pillaran. Llegaron, buscaron, la encontraron, marcharon. Iba mi madre por la mañana, te hizo la cocina. Me cago. Levantó el día. Vaya jaleo. Vaya jaleo. Se puede correr por cada lado. Yo, tu abuelo, tu abuelo es el de aquí, mi suegro. Ataronlo ahí a un árbol que había aquí del lado, para pegarle un tiro. Hostia. Desnudo. Al faltar una pata, proye, desnudo, y sacaronlo fuera. Y vino torre el de... Sí. El que tenía tienda, y como si mandaba mucho también, vino corrido aquí en coche y... Y yo, eso, entonces, no matenlo. Ah, o sea, que ayudó a Lustia a tu vecino. Sí, sí, ayudó a Lustia. Madre, qué cosas. Es que antes, por ver, una tontería, armámenla de... Ya, ya, que Dios nos libre de... Aquí echase la vida, contigo. Bueno, hay mucho que charlar, ¿eh? Sí. Yo soy vieja. Veterana. Bueno, no, vieja, vieja. Veterana, veterana. Yo como yo, vieja, enfadame, ¿eh? Yo, vieja y la ropa. Pero yo sabía que soy vieja también. No, vieja y la ropa. Yo, vieja y la ropa. ¡Ay, madre! ¡Mira Gatucu! ¡Mira, es ti y Camilo! ¡Camilo! ¡Hola! Y estoy en Misael, José Antonio y Marlene. ¿Qué tal? José Antonio, ¿y es verdad que te gusta Turón? ¿Que te gusta mucho Turón? Turón muy guapo. El cueto. El cueto y para allá. ¿Esto quién lo fizo? ¿Quién fizo esto? ¿Trabajaste a la maera siempre? De primero. De primero. Ahora. Ahora que no llevo a trabajar. Bueno, tienes la mano fuerte. ¡Ah, rígida! ¡Ah! ¡Apopeado! ¿Se estropearon los dedos y ya no son? ¡Apopeado! ¡Apopeado! Tienen los aformigados y fríos y cuesta. Y ya cuesta. Pero, ¿facies madreñes tú? ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Claro! A ver, vamos, que yo aquí tengo más información de la que estoy dando. Sí, sí. El tufiu músico. Sí, sí. ¡Hala! ¡Toma, pues, tú! La dieta también. Tú también música. Y tú, y tú a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pero además, además de la música, trabajaste en la mina. Sí, sí. Cuéntame un poco cómo ya la historia vuestra. De joven, tuve la construcción unos años, entré para la mina, y empecé a tocar, y prejubiléme, y tocando por ahí hasta que me prejubilé, después ya lo dejé. Mira tú. ¿Y dáste algo esto? Poca cosa. No, es que él ya es muy exigente y como maestro. Y bastante complicado, no creas. Esto... Mira, hice esa masera. Esa maserina yo lo primero que hice, y hago una portilluca. ¿Todo esto hiciste lo tú? ¿Esto y el tuyo? Todo. Todo. ¿Cuántos madriñeros hubo aquí en Pueblo? ¿El Sol? Ah, que trabajó... Él trabajó en una mina de cobre que hubo ahí antes. Sí, antes, sí. Las minas esas famosas, prehistóricas. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ocho años y nueve meses. Ocho años y nueve meses. Y pagaban bien. Pagar bien. Pagar bien. Nada. ¿Dónde corteseaste? ¿Dónde se enamoró? ¿Dónde? Nada. Hombre. Ahí viste el duro. ¿Dónde? Aquí, fuera, ¿dónde? Una moza. Aquí. La maldita otra. ¿Dónde? Felguera. De Felguera. Fuera, de Felguera. Bueno, mucho se tira pa' Felguera, ¿eh? Sí. Ya van... Un par de ellos, ya... No, la otra llena de Felgueras, pero de lena. Ah, vale, vale, vale. O sea, llena de Felgueras de Riosa, también. De aquí. Bueno. Yo pa' yo, pa' uno. No pa' yo. Compró la casa. Compraste esta casa. Sí. ¿Y tú lleras de bailar? No falta. No falta. No te hizo falta, ¿no? Bueno, pues después, tú y yo bailamos. No falta. Que sí, tú no oyes, pero yo sí. No, no falta. No falta. Guiote yo, guiote yo. No, no, no. Enseñame todo lo sangazos, todo lo que tienes por ahí. Enseñamelo todo. Todo fecho por ti, ¿eh? Un gaixapu pa' adorno, con pates pa' que nunca ega. Estoy encargado de iludio pa' mí. ¿Con pates? No. Un gaixapu con pates. Bueno. Con cuernos. ¿Son pates, son cuernos? ¿Y es verdad? Bien bastante cuernín. ¿Y luego tienes desde todos los medies? Sí. ¿Esta? Esa ahí es única. Hosti. De castaño. Mi madre. ¿Qué tan? ¿Qué número ya es, tío? Ni se sabe. ¿Puedo ponerla? Bebe, bebe, bebe. Hacía lo que llamamos los forcaos. Sí. Que lleva a arrastrar la hierba y les carreñes pa' el cucho y araos. Como esos araos pequeñinos, pero en grande pa' les vaques, pa' los caballos. Hacía de todo. Cestos, garabatos, chugos. Mira, quedó un chugo ahí. Madre, vaya pasada. Y estiles y garabatos. Y bueno, hacía... Los garabatos de él son muy cotizados y los estiles. Hombre, no. Yo que también fecho. A ver, pásame un garabato. A ver. A mí vuelve loca los garabatos. Yo no sé. Yo como... ¿Es difícil, telo tú? Todos. A ver si quiere trabajar un poco. Eso, yo pase yo el piso a las madreñes. Porque tú pones las madreñes y si son reondes... Cuando llevas un cuarto de hora con ellos no aguantes. No puedes, sí. Y entonces... Por eso hoy tienen el éxito con las madreñes, porque tienen buen piso. Pues voy a decirte una cosa. Y andes de madreñes tú el día y no te cansan. Claro, quedan calambre, porque llevas el pie... Sí, en segundo. Y el fae y ergonómico. Y ya está. A ver, ¿eh? Tira, tira fuerte, sin miedo, que no pasa nada. Yo como... Ya no me sal. No me sal. Si no me das, ya no me quiero. Esto es como rellenar patates. Sí, igual. Algo parecido. Bueno, algo saqué. ¿Y todavía vendes madreñes? Sí. Sí. O sea, todavía puedo venir a comprar una madreña. A comprar madreñes. ¿Para qué? Yo vivo en pueblo, yo necesitoles. ¿Y qué? Mira, ¿ves esto? Están a medio espachar. Y entonces según van pidiendo y va buscando la medida parecida y sacales y espachales. Claro. Y va echando alguna de vez en cuando, pero poco. Esos palos, eso yo era para transportarles. Antiguamente facíanles madreñes en el monte. Hostia, esto nunca lo había visto. Y me tenía un palo por arriba y otro por abajo. A ver, eso no lo había visto en la vida. Y amárrenlo y esto cárguenlo a los burros en la albarda. A ver, ¿podemos levantarlo? Mira. Que será un quintal. Mira para acá. O sea, dos palos y más. Y entonces van ahí les madreñes todos juntes y no escapen. Claro, claro. Y esto cargas en la albarda del burro unos cuantos de estos y bajávenles para... ¿Por qué trabajaban? Sí, tallávenles en la mata, en el monte. Y bajávenles ya talláes y quitávenlo más gordo. Y bajávenles ya talláes y quitávenlo más gordo. Cielo que esconde lo más lindo de una estudia franco enterrando... Y esto ya es la zona del valle, lo más alto del pueblo. El valle lo más alto. Oye, muy simpático. Esto no es tú, nos pasa mucho. Y mira, esto ya es la casa más antigua de todo el pueblo. ¿Esta? Sí, ahora está... Bueno, yo siempre la conocí Cerrá, pero ella es la más antigua de todo el pueblo. Ahora están arreglando por ella. Bueno, esta parte está muy arreglada. Sí, sí, esto se arregló el pueblo ya hace unos años. Y este y el horre del pueblo. La panera. La panera de seis. Y la panera del pueblo. Y este matrimonio que está ahí. Aquí tenemos a Ramón y a Lupi. O Lupi Ramón. Lupi Ramón. Pero esto y un museo. Bueno, alguna cocina aquí por ahí. ¿Quién fue esto? Yo. Ramón y el de aquí. Vaya preguntes, ¿eh? ¿Y quién es de aquí? Yo. Vale, entonces estáis compensados. Vamos, compensados. Tú y es la que es de esta casa, pero tú y es del pueblo también. Sí. ¿De dónde? Del pueblo de Bajo. Mira tú. La casa que tiene los tubos negros, ahí. O sea que, bueno, nada, cortejar, cortejar, lo mínimo, ¿viste? Molestar no es lo mínimo. Entonces, ¿siempre vivisteis aquí? No, esta casa ahí de mi madre y mi padre. Y nosotros vivimos en Ovieda. Ah. Él estuvo fuera y yo vinimos para aquí con 12 años. Yo vine para aquí cuando tenía 12 años. Yo con 11 años de Ocharo me digo, no, querían desheredarme. Él marchó y yo vine. Marché para Chieste con una beca. Ven acá, Ramón. Y Lupi, ven acá. ¿Esta fuma? Eso nada, eso nada. Esta yo como la que tenía yo, que no tenía tiru. No tiene nada de tiru. Esta nada. Pero mira qué guapa. Y era el 7. Y muy curiosa, ¿eh? Esa puse la ahí y digo, Dios, quiero rematarla de otro día. Y yo poco a poco. Esto te hizo mal. Poco a poco. Todo esto hiciste lo tú. Sí. Madre esto. Tú sabes que yo tenía un mangáron melú. ¿Puedo? Echa, echa, echa. Que además está, igual está un poco caliente, mira. Pero es Mel Invento. Y esta maravilla. Todo esto. Pero a ver, ¿cuántas horas hay aquí? No lo sé. Nunca les calculé. Y bueno, tuve ayuda con el profe. ¿Quién te daba la escuela a ti? David. Hombre, David, de la zona, claro. Y así el San Martín. Ese te ha sacado de un calendario de odiando a jugar con el guaje a fútbol. Sí, ¿eh? Yo que pedilo al chiglero, el calendario. Mira pa' allá. Y luego ya es del Oviedo, ¿no? Por lo que veis. No, no cae. Ay, fútbol, córtame con el escudo. No puedes hacer el escudo. ¿Y esto qué tienes aquí colgado? Esto y una percha de les de la mina. Ay, y es verdad. Pa' colgar esa ropa sucia y tirabas pa' arriba pa' que se care. Cúime, yo es verdad. Mira. Tenía les vistes y ahora no vaya a pasar. Lo que pasa, yo te han proyectado todavía. Porque quería poner una bombilla por bajo y otra por arriba. Pa' que fuera lámpara. Sí, pa' que quede como lámpara y tal. Porque, hombre, la ropa ahora como que no se me apetezco el galón. A ver, oye. Oye, díte tú una cosa. De esto que vienes tal, vuelves aquí en la antoxanina esta y no se tiene por qué dar mal, que se seque. Ay, tendaloíste. Aquí tenemos tendal. Oye, como la ciudad, que en la ciudad ni tendal, ni te peden, ni nada. Muy guapa la flecha de la mina. Voy a enseñarte una cosa que a mí me tiene encantadísima. Y es que además, cada vez que la veo... ¡Buah, vaya pasada! ¡Madre mía! Ya encontrar este cachuma era. No, Dios. ¿Y tallado todo? No sé, pero, Dios, son destables. ¡Increíble! ¡Vaya pasada! ¿Cuántas horas te llevo para hacer esto? Esto muchísimo. Dios, porque cuando acababa un trozo de estos, ya me perdía para ir al otro. Y hacía, por ejemplo, de aquí para acá, y cuando dió tal, dió David, ven acá, dió que aquí paró el carro, les vaques y todo. A ver cómo salimos de... La verdad que David, mucha paciencia tiene. Y lo bien que sí da. Claro, y el problema es que sí lo bien que sí da. Es el mismo maestro de talla, que sepas. Bueno, yo fui un día... Yo fui un día. Pero oye... Bueno, oye, ya contó, ya contó, claro. Sí, sí, pura de David. Claro, claro. Tiene un don muy grande, porque además, Dios, nunca fue a aprender a dibujar a ningún sitio y dibuja lo que quiera. No, yo muy curioso, sí. ¿Sois ahí los de la zona? Bueno, seguiremos. Bueno, que sepas que de esta casa, yo, Daniel y Tina, que no pueden estar con nosotros, pero que son súper queridos aquí. Gracias. Bueno, gracias a ti. Ya nos vemos. Bueno, vamos a ver si culete que dexei triste. ¡Vamos a ver si culete que dexei triste! Tu amor querido, tu amor querido, vengo del amor, tu amor y el mío, de lo que sueña de noche. Guaraná, 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 Guaraná y Nueva Oeste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye, trabajaste aquí de pistón, ¿eh? Tú, esto se lo yo porque me informé. Confinen a la gente de este pueblo. Y aquí salen todos albañiles. ¿Qué faen? Salen todos albañiles. Tú mira la que montaste aquí, Arturo. ¿Cómo oye? Aquí, y el vecín debajo, y el de más abajo, y Gabino, aquí todos estuvieron aquí en obres, fía. Aquí da pa mucho este pueblo. Vaya como sonáis vosotros tres, ¿eh? ¿Tocasteis juntos alguna vez? ¿Los tres juntos no? ¿Ya la primer vez? O sea, estamos estrenando aquí una nueva formación musical. Sí. Mira tú. Sí, sí. Lo que pasa es que donde hay nivel hay nivel. ¿Qué te crees? ¿Que estás en cualquier sitio? Oye, va. Antes de que tú nos des las gracias, vamos a tener nosotros y van a hacerte los nenos, van a entregarte un detalle que aquí los vecinos queremos tener contigo y con todo el equipo. Ay, ay, ay. A ver, míralos, míralos. ¿Qué pasó, Abril? ¿Echaronte? Ven, cariño, ven. Ven conmigo, ven. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira pa' acá. ¡Uh! Gracias. Madre. A ver, poneros así que se os vea, dar la vuelta. Dar la vuelta. Vaya pasada. Bueno, mira, por Dios, qué cosa. Y aquel que viste de refilón antes no te diste cuenta porque el que, uno de los que la hizo tenía tela tapada, pero... Ay, la madre, que... ¿Dónde estás? Estás aquí. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Así que tapástela, eh. ¡Míralo aquí! ¿Quieres uno? Sí. ¿Quieres uno? Toma, dóitelo pa' luego. Me encanta. Lo que no me dejaba terminar de decir a mi María Jesús, de verdad, gracias por atendernos así de bien hoy y los otros días que vinieron los mis compañeros y las mis compañeras a estar con vosotros. Sois un pueblo muy guapo. Y es un milagro que los pueblos sigan con esta que nos está cayendo. De verdad, un aplauso fuerte pa' ti y pa' Astiguaje y pa' todos los que estuvieron trabajando en la sombra, que nos ayudasteis muchísimo. Y gustaríame que, aunque sea la irlandesa, nos acordemos de Ludivina y de José, que quería entrar con nosotros, José sobre todo tenía mucha ilusión y en estos días falta ella y fue complicado. Entonces, bueno, el aplauso y la música y la alegría de este pueblo que bailan para ellos también. Así que... Aplausos 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 Gracias por ver el video.